Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal secundario donde te puedes suscribir también. Bueno, pues vamos con las últimas noticias de Instamamis y es que Lucía, de la Isla de las Tentaciones, por fin ha dado a luz. Nos enterábamos ayer porque ella subió unos stories en el hospital donde decía que por fin ya estaba de 3 centímetros. ¿Qué sucede? Que automáticamente después Isaac Torres, su expareja, sube unos stories visiblemente picado porque por lo visto se acababa de enterar por Instagram y por lo visto Lucía había quedado en que le avisaría cuando se pusiera de parto y no lo hizo. No le llamó ni tampoco le envió ningún mensaje. ¿Cómo se enteró Isaac? Pues porque automáticamente sus seguidores le empezaron a enviar un aluvión de mensajes diciendo que Lucía estaba de parto. Ya es triste tener que enterarte así, también te lo digo. Chicos, gracias por los mensajes. Sí, Lucía está en el hospital. Gracias por decírmelo porque en teoría ya hemos quedado en que me tenía que llamar, ¿vale? Cuando pasara, pero es que yo no sé nada, no me ha llamado, no me ha enviado ningún mensaje ni nada, así que gracias por decírmelo vosotros al menos. Pero vaya, que si no ibas es por vosotros no me entero. Es un poco triste. También estaban ahí sus padres y su hermana y estaban como muy contentos todos diciendo que, bueno, iban a coger un tren en cuanto pudieran para Cádiz. Recordad también que Isaac y Lucía trataron hace poco de volver. Por lo visto, pues bueno, Lucía perdonó a Isaac de la última infidelidad por la cual habían terminado la relación. Volvieron juntos otra vez defendiéndole, diciéndole a la gente no os metáis con él porque mi vida es mía y no os tenéis por qué enterar de nada que a mí me hace mucha gracia todo esto cuando luego, o sea, cuando están bien que no se nos ocurra a nadie hablar mal del uno o del otro, ¿vale? Pero cuando están mal no hacen más que contar las miserias el uno del otro. O sea, es que esto es impresionante. Pero bueno, por lo visto, pues volvieron juntos, lo intentaron hasta que Isaac tenía firmado entrar en un reality colombiano y pues finalmente tenía que ir. Lucía, que ya sabe de qué pie cogea, le puso un ultimátum, le dijo como a ti se te ocurra irte al reality, te puedes ir olvidándote de mí y pues Isaac dijo, pues mira, yo ya tengo firmado y ¿qué quieres que te diga? No voy a renunciar y pues nada, al final cortaron la relación. Yo no descarto que vuelvan, también os lo digo porque han cortado y han vuelto 150.000 veces. Lo suyo sería que pudieran tener un trato cordial por el bien de la niña y sin estar juntos porque estar juntos no les hace bien, sobre todo a Lucía porque luego ya sabemos de qué pie cogea y no es capaz de respetar a Lucía y no es capaz de hacerla feliz. Y bueno, total, que finalmente Lucía ha dado a luz y ha subido unas imágenes de la niña pero con un corazón en la cara. O sea, de momento ha mantenido la promesa que hizo de no exponer a la niña. Claro, es que realmente no dijo que no iba a exponer a la niña, que no la iba a enseñar. Lo que dijo es que no iba a enseñar su carita. Que ya sabéis lo que pienso al final de andar exponiendo a los niños constantemente, explicando todas sus cosas, toda su vida y miseria, pero creer que lo estás protegiendo porque le pones un emoji en la cara. O sea, me parece ridículo. De verdad. O sea, al final, para estar contando todas sus cosas, todas sus intimidades, hacer una guerra pública con el padre y tal, pero luego no enseñar la cara, pues ¿qué quieres que te diga? Hombre, sí, se agradece el hecho de que al menos no muestre la cara públicamente, pero quiero decir que al final eso no es una manera de proteger. La única manera de proteger es no exponer a ese niño o a esa niña, ya no solo no exponer su imagen, sino no exponer nada acerca de su vida, nada acerca de sus intimidades. Yo no te digo que no vayas a explicar, por ejemplo, pues mira, la niña ha nacido, está bien y bueno, ha pesado tanto, ha medido tanto. O sea, yo no te digo. Tampoco es así, todo tan radical. Pero el hecho de explicar tantas cosas como ha estado haciendo durante el embarazo, el hecho de este rollo público que llevan, de sus miserias y los trapos sucios, sacarlos a relucir públicamente. Ostras, ya hay una criatura en este mundo. Es hija de los dos, ya está aquí y sinceramente, por el bien de ella, yo espero que se dejen de estas tonterías y de estos ataques públicos mutuos. Porque al final a la niña, pues llegará un momento que la conocerán en el colegio. Por mucho que tú tapes su cara, los compañeros de colegio van a saber quién es y le van a decir, pues anda que tu madre y tu padre, pues vaya rollo llevan, pues tu padre se ha enrollado con fulanita, tu madre ha hecho no sé qué y tu madre ha dicho de él que era no sé cuánto. Entonces, de verdad, estáis a tiempo de frenar esto y cuanto menos expongáis a la niña y cuanto menos contéis de ella y cuanto menos enseñéis de ella, pues mucho mejor. Y nada, que Lucía ha subido unos stories, ¿vale? Y sale ella en la camilla y dice, ya os contaré todo lo que ha pasado, pero estamos los dos muy bien. Mía ha pesado 3 kilos 150 gramos y mide 51 centímetros. En esta foto estaba muy malita, pero ya ha pasado todo. Nació a las 0045. Soy un trapo, lo he pasado súper mal. Ya daré detalles, pero es que muero de amor. Y luego sube otra foto y dice, perdón, aquí estaba muy malita, se nota la diferencia, quiero que veáis la verdad. Solo pensaba en que se fuese el dolor. Ni cara, ni pelo, ni nada. Estoy súper hinchada y esta es la realidad. Por cierto, lo he pasado muy mal, como se puede ver en mi cara. Y aún así, ahora no puedo descansar ni dormir. Estoy muerta de amor mirando a la niña todo el tiempo. Y nada, luego cuelga una fotografía de la niña. Yo espero que por favor, por favor, no se marque un Carla Barber. Uy, se me ha publicado sola una fotografía del bebé. Voy a borrarla, pero voy a dejarlo un ratito para que lo podáis ver, lo guapo que es mi niño. ¿A qué es guapo? Dejádmelo en los comentarios. Yo quería compartirlo con mejores amigos y vaya, ya es la cuarta vez que me equivoco y subo la foto perfil público. Pues eso, que al final, la insistencia de la gente es mucha. Al final, también le pueden hasta incluso ofrecer más dinero en otras plataformas, pues por la exclusiva de enseñar la cara o por hacer vídeos con la niña, donde se vea la niña. Y yo solo espero, por favor, que no accedan a esa tentación. Mira, eso sí que es una tentación. No la isla de las tentaciones. Esto sí que es una tentación. En las redes sociales hoy en día, donde los niños suben el engagement una barbaridad y donde no solo suben el engagement, sino que suben el dinerito fácil y es muy fácil hoy en día exponer a los niños para ganar pasta. Yo de verdad espero y deseo que no caigan en eso. También dice aquí en la web de Telecinco que Isaac quiere la custodia compartida de la pequeña, pero yo veo complicado aquí, sinceramente, una custodia compartida más que nada por la distancia que existe entre ellos. Dice eso, quiere la custodia compartida de la pequeña a quien no ha visto nacer durante el parto debido al expreso deseo de la madre. Qué bueno que, como os he explicado, que Lucía desde un primer momento ya dejó bien claro que quien quería que la acompañase en el parto fuese su madre porque son los que realmente han estado con ella, tanto su padre como su madre, apoyándola absolutamente en todo y no dejándola sola en los peores momentos. Como queriendo decir que Isaac la ha fallado muchísimas veces y también ella ha dejado caer. Como que no estaba a la altura de ser padre. Ahí dice, tras el nacimiento de su hija en común se espera que todo cambie entre ellos a partir de ahora. Pues ojalá. Ojalá, ya os digo por el bien de la niña que todo cambie a partir de ahora, pero me da a mí que no. Me da a mí que van a haber más discusiones, que van a continuar los reproches públicamente, que cada vez que el uno no cumpla con lo esperado o con lo acordado o lo que sea, se lo va a reprochar al otro públicamente y sinceramente ya cuando hay criaturas de por medio, cualquier desacuerdo, cualquier cosa con la que uno no esté conforme, oye, mediante abogados y en un juzgado. En fin gente, oye, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación y la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.